Muy bien, pues ya estamos, hola y bienvenidos fans del video game, sobre todo estamos aquí en Inmost La idea es pasarse el juego de un tirón, de una tirada, de una sola sentada, pero bueno ya veremos En cierto punto dentro de los próximos minutos me voy a tener que levantar e ir a mis compañeros de piso a deciros una cosa Ya la escucharéis, pero bueno, vamos a ello, espero que se vea el chat Y vamos a ello, Itmo, sé que es un juego de plataformeo 2D, pero que en realidad va más a la historia Y sé que es muy deprimente, así que vamos a conocer una historia deprimente y triste Es lo que mejor me viene a mí ahora Es raro porque yo había visto que es medieval, pero no parece No es como nada Tenía muchas ganas de jugar este juego Lo estuve postergando mucho tiempo Me ha creado un árbol Se ha ido de su control Estaba en el principio del juego Lo va a hacer, lo tengo que hacer yo Lo he hecho Esto se veía en el trailer del inicio Lo cual ya deja como mucha duda Es que es como medieval, pero no Es como una niña, pero no Vale, abre Así salta Con la Y abrimos Recoger Poner Vamos a encender la luz No es un interruptor eléctrico No llego Tengo que poner algo encima de la mesa Y Y ¿Era el Y o la B? Las X Pero no voy a poder Ah, vale Sí Qué complicado Anda Hemos asumido Que la puerta está cerrada Qué mierdas Nos he subido Que la puerta está mal ¿No? Y va cojita Es que ni he probado a abrir la puerta De arriba Si me gustaría ¿Eh? ¿La luz me mata? ¿La luz es mala? Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye Desbloqueado Solo en la tormenta Completada Está en la niña Au Ah, qué bien Todo te mata de un golpe Au Sí, todo te mata de un golpe Bueno, reapareces como al momento Hablar Me he escondido aquí Se me da muy bien esconderme Nadie ha sido capaz de encontrarme Desde hace años O a lo mejor se han ido todos a casa Ahora estoy triste Ayudé a mi hermano A esconderse detrás de las casas No lo busques, por favor Fue duro Pero alguien tenía que hacerlo Ya no puedo hablar con él No es bloqueado Encuentro un cristal de color oculto ¿No? Un 85 Ah, me falta un cuchillo Uy, está Está aquí en medio Tengo la guadaña Son como mini Oh Segundo Segundo, segundo, segundo Ya está Ya he Ha tendido a lo que tenía que tender Eh Va a pegar Eh Hola Se me ha caído la llave al pozo Seguro que para mí me castiga Sabe Dios que este juego va a ser una analogía de Oh Hostia Mother O sea, esto está en los sitios más recónditos Por lo que parece ¿No? Cada esquina podría tener uno de esos ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué me has empujado? ¿Por qué me está pasando esto? No quería empujarte No quería empujarle Pensaba que iba a pasar por otro No quería No quería Lo siento Jolín No quería hacer eso Vale No quería hacer Hostia No quería empujarla Jolín No quería Falta una llave ¿Puedo bajar al pozo? Es que no No parece que pueda bajar ¿No? Así No puedo No puedo abrir esa puerta Tiene pinta que es un juego de Cruel, ¿no? Para que todo sea malo A ver No te deja ver antes Falta un pico Poner Vaya ¿Ya puedo aplastar? Sí Oh Es una Una casilla No Mira la voz Soy yo Pero de mayor Hostia Está viejísimo Hay una habitación Ahí arriba No deja avanzar Está super Yaya Está super Yaya Que bien Está el pixel art Está bien Es una historia Es una historia Es una historia sobre dolor Dejame decirte Dejame 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 Están Están muertos Están muertos Destruídos Y devastados Están muertos Están muertos Están muertos Están muertos Era el precio para esta luz. El grito lloró el aire. El tiempo pasó. El grito se volvió silencio. Pain se convirtió a un amigo familiar. Algunos desaparecieron de las tierras. Nadie sabía si habían caído o sido tomados por Pain. Un momento, perdón. Se me ha olvidado una cosa importante. Ya está. Perdón. Los castles que se acercaron en los cielos, cajeron en ruines. El tiempo se limpia de cualquier trato. Hace años. Las personas empezaron a llamar al estranger, el guardia de la luz. El guardia de la luz. El guardia de la luz. Haciendo la dolor de su pueblo. Pero las personas tenían esperanza. Estaban creciendo flores. Todo desbloqueado, completa la escena del anciano. Son unas 4 horas, eh, en principio, el juego. Hostia, pues esto era más o menos como... Secundario, ¿no? Me jodieron. Había una luz de estas oculta. Podría haber saltado, ¿no? Desde abajo. Otra. Hostia puta. 585. Mira el pico. Porque 85, que número tan... Ah, vale. Una ballista. Ah, no está muerto. No puedo más. Hay falta otra flecha o algo. No puedo más. Claro, no quedan flechas. Pero no puedo... No puedo pasar por aquí, ¿o qué? Entiendo que no. Entiendo que no. Ahora falta... Algo más. Está rota, hay que buscar un mango. Tengo que salir como sea. Me habrá un mango aquí. Un cofre. Quiero salir. Bueno, niño, yo qué sé. Tienes que abrir la rejilla. Bueno, niño, yo qué sé si me gustas. No, menos prisas. Ay. Bueno, mueres de un golpe, pero la muerte no parece tener ningún tipo de... Porque reapareces al momento. A unos cuantos metros. Ay, hombre. Ay, jolín. Esto es para tirar, ¿no? A lo mejor hay flechas. Sí. Ah, no. Ah, vale. Que ha fallado, ¿no? Le ha pegado al... Le ha pegado a la caja. Ahí está. Vamos a romper ahí. Vale. Mmm. Tú qué, no. Necesito la palanca, pero no... No la tengo. Aquí no está. Ya, bueno. Ya sé que quiere salir. Ya los juegos son unas cuatro horas, o sea que... Hostia, pero los saltos son un poco... Trililili, eh. Ajá, mía, cómo lo sabía. Cómo lo sabía. Tío, cómo tiene que ser. A ver, no las voy a pillar todas ni de coña, ¿no? Lo de siempre. Coleccionables de... Ahí hay otra. Ah, pues no. Es luz. Empujar. ¿Y esto? Voy a coger. Ah, para... No sé, de momento. Ahí. Mmm. Ay, o si lo puedo empujar o algo. Lo puede hacer romper aquí, ¿verdad? Ah, vale. He llenado ahí de... De momento todo... Todo mal, ¿eh? Todo deprimente. Ah, vale. Era para eso. La llave. Oh. Otra más. Juegaría un montón de estas, tío. Esto para abajo. Y volvemos por donde habíamos venido. Oh, ya no estaba niña. Vaya. Debo asumir que eso es malo. Entiendo que guarda la partida en las luces, pero no lo sabemos. Parece que no hay todo el cuchillo para ir por ahí. Porque por ahí no hay más, ¿no? Esto parece un poco el límite de... De todo. A partir de ahí todo avanza hacia la derecha. No puedo llegar ahí. Parece que no hay más. ¿Dónde está la llave aquí? Ah, esa es la palanca. Vale. Está hecho clunchy, pero entiendo que es aposta, claro. Ahí está. Ahí está. Has abierto la rejilla. Pero ya no sé si quiero salir. Vaya hombre. Es un gato, claro. Es un gato. Típico que le abres y luego... Y en cuanto le abres ya no sabes si quiere salir. ¿Esto? Es como una caja esto. Parece un merendero. ¿Tú qué? Que eres tú. Bueno o malo. Oh, fuck. Oh, no. Sube. Que sube. Se ha cargado el... Se ha cargado el gatito. No entiendo. ¿Puedo saltar? ¿Puedo rodar? No entiendo. No puedo salir. No puedo salir. Entiendo que es que me tengo que quedar aquí. Oh. Vaya hombre. Vaya hombre. Ay. La mierda. Venía al primer cajador. Me he dejado dos lucecitas de esas atrás. Hombre. No, no, no. No, 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 no. Pégale, pégale, pégale. Que no, que no, que no, que no. ¿Qué haces? No. Vaya. A ver si es todo. No sé si es fantasía o si es... No sé si es fantasía o si es... Si el caballero no puede saltar. Solo puede... Enganchar el este. Está cabreado, eh. Está cabreado, eh. Cabrón este. Está cabreado, eh. Cabrón este. Pero no puedo Está superando El nivel a hostias No tiene más vida además Con infinita El nivel a hostias La misma chispita Que buscamos Me dice que las lámparas son guardadas 9 Me he vuelto para coger esto 10.85 No sé si esto Puede hacer algo en ello Me parece, ¿no? Porque tampoco puedo cogerlo Solo empujarlo No sé, un momento Que se quede ahí Parece como que hay que llevarlo aquí, ¿no? Pero... Ah, vale 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 No sé si ¿No? Vale Hay algo ahí Un gusanito de luz Puedo dar un cuchillo Otra moneda O monedas Otra luz Si ruedas Cae, o sea, te lo comes Vale Hostia Oh, oh Oh, 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 oh Ay, no Ay, pero eso para qué Jorín No, esto lo voy a tener que Bajar otra vez Eso es un gato No, eso puede picar Hay un montón de estas Vuelta llave de la casa Hola Eh, tú Levanta Llevo tres días sentado en este árbol Ni preguntes lo que había en el cubo Vaya Una niña ahí Se podría recoger algo aquí, ¿no? No toques la almohada Ah, eh, hola Estoy atrapado Soy un explorador Estaba explorando la torre Y el puente se quedó atascado El generador está seco Así que no hay forma de bajar el puente Menos mal que tengo una cama Y una almohada en este árbol Y una tetera Nunca salgas de casa sin una tetera Hazme caso Y tampoco sin un telescopio Por supuesto Sigo estar en la rajatabla Desde que tenía 11 años ¿Puedo bajar esto? Ah, sí Estoy atrapado Tienes que arrancar el generador Para bajar el puente ¿Me ayudas? Si no me equivoco La gasolina está en la cueva Cerca del árbol En el árbol Como ya habrás visto Hay unas grúas muy prácticas Te vendrán bien Para levantar la gasolina Básicamente eso Tienes que hacer un par de cosillas Busca la lata Ponla debajo de la grúa Baja el gancho Engancha la lata Levanta la lata Engancha abajo Engancho Sube un poco más arriba Ya sube el gancho Se engancha la lata Ponla debajo El último gancho Engancha y vuelve a subir Sube el gancho Engancha la lata Otra vez pasa la lata Y echa la gasolina en él En el generador Está chupado Ya lo ves Como quitarle un caramelo A un niño Vale Toma esto Te hará falta Para abrir la cueva Sí, pues sí Habéis escrito los pasos Pero dicho así Pues Pues mal Pero me voy a matar El problema es el hijo de puta ¡Uy! ¡Bom! Pero hay que superar al cerdo ¿Verdad? Eso es un tema Puedo gaitearlo Coño señora Ah, persona Ven, no tengas miedo ¿Qué es ese brillo? Esas piedras ¿Sabes lo que son? Ah, sí Es dolor Dulce dolor Déjame verlo Todos los seres vivos Sienten dolor Hasta la última hoja de hierba Hasta el último Vivimiento insecto Pero encontrarlo No es fácil Pocos son capaces De hacerlo ¿Quiere dolor? Si me pide cinco De dolor El castillo Se expande Consume estas tierras Trae el dolor Consigo Aquí vivía Una enorme criatura No conocía ni la pena Ni el gozo No tenía emociones Vivía en calma Cazaba y alimentaba Su estirpe Tenía cientos De crías Pero su chispa Se apaga Su mundo No volvería A ser el mismo Su estirpe Tocada por el castillo Está cambiando El castillo Trae el miedo Está encerrada Con ellos Les tiene miedo La están envenenando Algún día morirá Y quizás sea Una bendición Para todos No es bloqueado Escucha la primera Historia El cuentacuentos Esto es dolor La puta Que la parió El jabato Se ha muerto No, se ha muerto Supongo que hay que baitearle Hostia Pero el puto pájaro Tío Bueno Bueno Supongo que este puedo saltarlo Jolín Hay que saltar mucho antes Es prácticamente Así Y así Claro Entonces no viene Esta es la cueva Ah, con la palanca Ajá Oh, onda Uh Hostia, ya me he dejado algo Ese coleccionable es nuevo 19.85 Llevo 20 ya No creas que hay tanto dolor Eh O sea Me lo dan mucho El jabalí ¿Dónde ha caído? Se ha matado Si no puedo bajar Hay que Entrar en la torre De alguna manera Pero no parece que haya Muchas maneras Como el huefe Son Como puertas de mentira O paredes Oh, que vale Que te cuento más historias Porque tengo 10 El castillo y la torre Que tengo detrás No llevan ahí Desde siempre Hace tiempo La chispa brillaba Con fuerza Y el mundo Estaba lleno de luz Y vida También había una sombra Y pequeñas criaturas Que vivían en ella El dolor habitaba en ellas Al igual que en todos Los demás Pero casi no lo notaban Eran felices Un día algo cambió No fue culpa suya Todo cambia Dejaron de conformarse Con ser débiles Y pequeñas Decidieron que Para hacerse fuertes Alguien debía volverse débil Eligieron a su víctima Alimentaron su dolor Lo recogieron Y lo mezclaron Con el odio Luego lo vertieron Sobre la víctima Y cuando la víctima Se derrumbó Creyeron que Se volvían más fuertes No fue culpa suya Pero la tierra A su alrededor Cambió Y también en torno a él Nadie vio Lo que pasó La tierra fértil Se convirtió en piedra La verde hierba En ceniza negra Y piedra sobre piedra Los muros Empezaron a alzarse Ah Nadie soportaba verlo Todos se volvieron De espaldas Alimentando su dolor Y odio Para volver a verterlo Ah Tráeme más dolor Ya pide 20 20 no tengo ¿No? Tengo 19 Vale Un momento Hostia el pájaro este Tío No aguanta todo ¡Hop! ¡Hop! Falta aquí Falta la llave ¿Y esto de aquí qué es? Es como un No sé Mi pregunta es ¿Esto tiene gasolina ya? ¿Dónde están las cajas estas? Que no sé Ah, vale Ahora podemos abrirlas Con la palanca Vale Son cajas Hay que hacer Hay que volver ¿Eh? Para atrás No 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 quiere hacer eso Ahí va Hasta luego Supongo que sí que estará llena Ahí que va Sigo pensando ¿Por qué empuje a la niña? Es lo único que me Me desubica Se me acabó el T hace tres días He intentado usar estas hojas Pero no sé qué sabe peor Las hojas o el relleno de mi colchón Joder No está tan bien este Vivo Qué susto Genial Es que La otra mitad Sigue levantada ¿Puedes hacer algo? Supongo Ah, vale No, pues está Está en la F Dios mío Ah, bueno Vale Se va a caer Me ha salvado Sí Llego a tomar otra infusión De relleno de colchón No quiero ni imaginar Lo que hubiera sido capaz de hacer ¿Sabes? He dedicado mi vida entera A los mapas Oh He hecho muchos mapas Por lo menos Tres Tampoco es que sean mapas De lugares de verdad Pero Joder De mierda Mapa, tío Con perdón Ah Vale Oh, oh Y mi ascensor Aquí había un ascensor Alguien ha cortado la cuerda Están atrascados Por ahí abajo ¿Puedes echar un vistazo? Sí Sí, pero no voy a poder arreglarlo Que me mata ya está Lo sabía El limo Está por todas partes Es el castillo Se está expandiendo Y trae más y más el limo Mi pobre cuerda Necesitaré materiales Para arreglarla Mmm Vi unas arañitas muy cucas En la cueva que hay debajo de la casa Si hay arañas Tiene que haber telarañas Te sorprendería ver La cantidad de cosas Que pueden quedar atrapadas en ellas Bichos Moscas Mosquitos Ardillas Búhos Toda que la sé de cosas La verdad Así que se me ocurre ¿Y si me traes un poco de hilo de araña? Me servirá para arreglar el ascensor Toma la llave de las minas Pero ten cuidado Una vez vi una manada entera de lobos En la tela de araña Y los lobos son muy peligrosos Joder Pero Chile Vale Tenemos el Mira la llave Tenemos la llave Pico Ah Hostia Que corto es el juego Si es un punto de estos Por cada punto es guardado Es cortito Es unas 4 horas Me cuadra más o menos Oh Hay un olor raro Ardillas O un mapache ¿A qué huelen los mapaches? A esto supongo Una bellota en un palo ¿Alguien ha intentado hacerse amigo de una ardilla? ¿O de un mapache? ¿Vive solo el niño esta? La casa da miedo Pero el bosque que hay detrás de la valla Da más miedo todavía Una mesa de té sin tetera Y nadie con quien beber té Ah Una tetera Vaya Hay un poco de agua de lluvia Y relleno de colchón ¿Cómo he llegado aquí? Me la quedo Preparad un té delicioso ¿Cómo que relleno de colchón? El columpio está roto ¿Te apetece Una taza de té? ¿Es su madre? Las plantas se están secando Seguramente esto era precioso ¿Su madre? ¿Qué pasa de ella o algo? Porque hay una de las de jardín ¡Es una taza de la mitad! ¿Vale? No parece que a mamá No importa mucho todo esto Copos de avena, huevos, bourbon ¿Le daba el bourbon la madre o qué? ¡Uy! Es el padre Hostia Hostia, el padre la maltrataba Fijísimo ¡Uy! La madre le creía a él Sigue llorando O no era suya o algo así Está llorando No me sé ningún número Este azoso se que hace mucho agua por todas partes No, espera La que se ha abierto es la otra Qué oscuro El interruptor tiene que estar por aquí Hay algo detrás de la caja No llego Así que pesa No puede ni abrir la palanca Hostia Una caja enorme Puedo subirme encima Es un regalo ¿Qué es? Una muñeca Ah, ha pasado de ella, ¿no? Se la ha sudado Esta historia Esta historia va a acabar tan mal Dios mío Tengo una sospecha De lo que va a haber Al otro lado de la caja Hola ¿Quién eres, cosita? ¿Queréis sentado tan solito? Un bicho Un peluche Ah, un perrito Un perruche Encuentra al conejo Un amigo en mí Ahora un conejete Uh, el zorro ese Hay que asumir Que ese es el padre, ¿no? Se parecía a él ¿Quién es el caballero? Todo será una metáfora A saber qué historia Joder, macho Buah Hostia, que ya era Ya es de Vale, ya le hay que retirar aquello Buah No sé si podemos pasar de ellas Es que en cada esquinita, ¿eh? Joder Hasta luego ¿Dónde se ve? Lo desbloqueado Entra en las minas Saracnofobia Ay, d'alba, Dios El zorro este Oh Oh, el cuchillo No, por eso me mata Hay que bajar el Apagar el vapor o algo Oh Vale, falta la manivela Para cerrar ahí Joder No estamos con las Vecitas, ¿eh? Me falta algo ahí No, 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 no No, no, no No, no ¿Está vivo o no? Si está vivo A lo mejor lo tengo que utilizar para Que se quede aquí Hola ¿Quedo ir? ¿Quedo ir? ¿Quedo ir? No Vamos a matar Más o menos aquí O si o si pasa ¿Puedo atraer con esto o qué? Ahí está Vale, esta es la rueda, ¿no? Oh, visión El caballero Este es un bruto Como que este solo sabe destruir No puedo bajar Ok Ah, vale Tío Se lo falla como quiere Ok Oh Oh Vale, no, hay que hacer desde aquí Cuidado, las batas son bajitas Estos juegos al final Tienen escudo, cabrón Me pregunto que es real y que no Vale Vale ¿Cuándo ha pasado eso? Vale Pues de nuevo el caballero Que es un Turbo Un Turbo Souls de la vida, eh Ahem 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 Vale Vamos a pillar el cuchillo Vamos a volver atrás, a ver Botellas y más cosas Oh, un dibujo Jolín Jolín ¿Piggy? ¿Piggy Bing? O algo así No se puede esto Desliar Dibujo que él parece a la familia, ¿no? Teoría Teoría El zorro es la niña Uff Se va a romper esto A ver, con el cuchillo rompemos directamente las las de Foxy Oh, shit ¿Es el mismo? Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck No será otro cazador Porque te decía, un logro era derrotar al primer cazador ¿Anda, en serio? Oh, shit, no puedo ir más rápido No puedes cortar antes a telaraña No puedes saltar de ninguna manera Echame una mano o algo Baja los pinchos Hay una palanca, la palanca está arriba Bueno, no lo había visto Vale, hay que hacerlo Bueno, sí que quiero poner rápido Vale, vale, vale Venga, hombre Es como sabía yo que aquí había una En esta esquina Aquí hay otra Joder La regalan, eh Oh, oh, ¿qué tal? Oh, oh Lo haré, vale, 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 vale me mataron ni siquiera los enemigos ni reaparecen yo sumo en esta si es lo que tienen estos cambios de mundo o de realidad lo que sea que tal luz ver como va todo lo que yo asumo es que en estos modos o sea en este modo de tal y en la igualdad mía no hay ni o sea no hay ni coleccionables ni nada hay dolor y tal pero no tiene que ir eso no hay ¡Suscríbete! Estas son virutas de dolor ¡Hostia! ¡Oh! Es el fantasma ese que salía Al principio del juego Ese es el guardián que decían ¡Oh no! No me he enterado Va a robar la flor con dolor No, sigue sin poder cogerla Sigue rechazándole Hace falta más dolor Uno Dos Tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez ¿Con quién estás jugando, niña? Si es verdad, no puede saltar No juego la cena Si sin hacer ni caso, tu madre Esta puerta siempre está cerrada O sea, para tu madre prácticamente no existes La puerta está cerrada La habitación del lado Ah, estábamos buscando al conejito Puede ser A lo mejor se ha metido en un cajón O aquí A lo mejor aquí ¿Dónde te escondes? O aquí Aquí no ha cocino la madre ¡Te pillé! ¡Oh! Tiene un conejito Dios, cómo va a morirse el conejito ¿Quién no se ha escondido? Tiempo ha tenido ¿Qué años tendrá la niña esta? Vicio también de tranquilo Visto que está en directo De la segunda pantalla ¿Dónde está el conejito? ¿Mamá has visto al conejito? ¡Eh! ¡Hablar! ¿Me ha dado un beso? ¿O ha pasado de mí? Dios mío, es que la madre Es que la madre te odia Algo hay ahí, un lío De que la madre La planta de arriba es mirado Meto la silla Para poder cruzar al otro lado No sé si me ha dado un beso O si... He sospechado que la madre Ha metido el conejo en el horno ¡Eh! ¡No pasa de aquí la silla! ¡Ah! ¡Está abierto aquí! Sí, que va a encender No llegas ¡Eh! ¡Míralo! ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, es un conejo Es inmune a la suspensión De incredulidad ¿Para que se quede enganchada O algo la niña? Yo estoy esperando Que flipa esa carayla Se muera O sea, no por... No por... No por el que lo esté esperando Sino porque parece Como algo evidente Que va a pasar Ahí estás, pequeñín Voy a esconderme Me has encontrado demasiado pronto Seguro que has hecho trampa Que sí No he podido cerrar los ojos a tiempo Ah, eso... El conejo está hablando Ah, vale Está jugando A él y ella Y ponerle voz al conejo Pero es ella La que le está poniendo voz a los ojos Lo he intentado Pero mis ojos son botones Otra vez O sea, y que juega consigo mismo Ah, ni siquiera es un conejo de verdad Juega ella sola O sea, ella esconde al conejo Duro, ¿eh? A lo mejor no eres el desmant Pero ¿cómo bajo la escalera? Pues tú salgas Niña La madre no le echa cuenta A la chiquita Ya no, es que la madre No le hace ni caso O le odia O... Ah, vale Te he hecho el... Pero... Ah, vale Porque esto lo puedo coger Ah, vale La puedo subir Es verdad Pero este te vas a dar, niña Algo flotando en los frascos Le falta otro taburete O algo así Yo he tenido una silla En mi... La pregunta es si la puedo coger Si no No O sea, no la puedo sacar De la casa O sea, de la habitación Hostia Tapearon ahí arriba, ¿eh? No No, ¿qué? Ah, bueno Se supone que era Como el primer sitio Que tenías a mirar La madre no... No dice, ¿eh? Y esto está cerrado también Necesito algo para bajar... Para bajar la escalera del desván ¿Pero qué? Ah, un paraguas Un paraguas eso, ¿no? Mal colocado si me preguntas Un paraguas Puedes enganchar cosas con el mango Se va a descalabrar la niña Se va a descalabrar la niña Y la madre le va a esconder el cuerpo O algo así Hostia, no había visto el paraguas desde aquí ¿Y cómo ha subido a esconder al conejo al desván? Ah, esto da mucho miedo Vamos a ver, niña Unos recortes de un periódico Sobre un incendio No apaguemos, ¿no? ¿Cómo has llegado aquí? Me trajiste tú, ¿no te acuerdas? No puedo andar, ¿sabes? Mis patitas están rotas y ensangrentadas Niña, por favor Tengo huesos rotos asomando por todas partes Mi vida es solo dolor y agonía Es broma Soy un juguete Los juguetes no andan Eres muy raro Ostros ¿Qué crees que habrá detrás de esa puerta? Anoche oí ruidos en el desván Oí gritos Imaginad una niña esturbia Sí, un poco Están encerrados ahí ¿Quiénes? Los niños secuestrados Dios mío, hay que liberarlos ¿Cómo puedo tener a alguien la crueldad De encerrar a unos niños en un desván? A ti te encierran en una habitación vacía Con paredes Que se caen a cachos Es muchísimo mejor Tendrías que estar orgullosa Es culpa suya Es malo Esta noche la he vuelto a oír Vio orar La trata mal Vale, el padre es un secuestrador de niños Y un tremendo abusador Vale, bastante obvio La obliga a hacer cosas horribles Por eso está todo el rato llorando Wow Duro, ¿eh? Su corazón es oscuro Salvaremos a los niños Así ya verá que también puede escapar Pero la puerta está cerrada Necesitamos la llave Muchas veces hay llaves escondidas en cuencos de caramelos Para que puedas coger caramelos al encontrar la llave Se van mis compañeros de piso Y aunque no la encuentres Sobre todo si no la encuentras Está horneando galletas Las galletas me gustan más que los caramelos Bastante turbio, ¿eh? No es que me fijara Marcas de garras Algo intentando salir Si intentaba salir No deberían estar las marcas dentro de la caja Entonces algo estaba intentando entrar Cristo Bueno, vamos a apagar la luz ¿No puedo bajar? A ver, sí No, no es que la niña imagine, ¿eh? Quiero decir Claramente en esta casa algo no va bien Me decía que estaba horneando galletas Aquí era el horno Claramente abusa de la madre y tal La galleta está bastante arriba Qué timada y cruel Travesilla Es tu madre O sea, el padre rapta niños De verdad O sea, todo el mundo Cuando el padre llega a casa Es como el caballero O sea Entra reventando y Y tonto el último Se va a escalabrar Se escalabra Se mata No está para esto, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Guau! Lo he desbloqueado Consigue las galletas ¡Guau! Y luego el padre siempre se queda como Trastocado No será por acá ¡Guau! Oh Ajá Dos Tengo la mitad del juego Va, me matan Ostia ¿Me mató? No Tú, me From me to me Jolín Ahí Bueno No es instabilidad al menos Oh tío Guapo Corazón oscuro Sí, se vuelve oscuro Cuando toca el dolor El tuyo no es tan negro Aún, pero pronto lo será El dolor consume tu fuerza Pero puede darte más Eres tú quien debe decidir lo que haces ¿Tan terrible te parece que se vuelva oscuro? Y si dejarán de importarte los demás Eso te abre muchas puertas ¿Sabes? Da igual Pronto lo sabrás La bruja se llevará la más preciada de tus posesiones Puedes llevarte mi corazón, por cierto No lo necesito Ahora vete Vuelve con ese idiota Que repare su estúpido ascensor Corazón oscuro Recuerda con qué facilidad se desquebraja una vida Cómo os pasó a ti y a tus seres queridos Un pasito en falso y Ups Tres vidas que dejan de existir Returbio Pero el corazón oscuro este Claro Abre esto No puedo subir ¿Ves? Con qué facilidad Ha dicho tres vidas O sea que Se refiere a La mujer y la niña Vamos al cuenta cuentos A ver qué Nos dice Nada, podemos abrir ahí Oh, está la amiga araña Esta A lo mejor la podemos Ahuyentar O algo Ahora abajo Ahora abajo Veinte Ah, ahí vivía una bruja Entonces era diferente Nadie había llamado bruja todavía Amaba este mundo Y hasta el último fragmento de vida Que había en él Sus ojos brillaban con el deseo de vivir Quería crear un mundo mejor Aprendió Conocía el castillo Conocía el castillo Quería detener el castillo Pero no podía hacerlo sola Y su compañero No la ayudó Nunca estaba Ella parecía fuerte Pero era débil Cultivó su propia flor del alma Creo que con ella destruía el castillo Pero el castillo siguió creciendo No pudo detenerlo Y un día el castillo consumió su flor Así perdió su bien más preciado Aquello la cambió para siempre Maldijo este mundo y a todos sus habitantes Jamás volvió a ser la misma A pesar de los esfuerzos de su compañero Que no estaba nunca Tráeme más dolor 30 Ah persona No eres la primera persona desconocida Que visita este mundo El caballero Sé que puedes verlo Ves lo que hizo Igual que tú no nació aquí No son sus tierras No es su castillo Pero el castillo ha consumido su alma Como hizo con muchos otros Un día también consumirá la tuya Sin embargo no cesó en su lucha Su corazón era negro Y ahora era un siervo Del guardián de la chispa Pero su deseo permaneció inalterado Y el fuego le mostró el camino Persona Se avecina a la tormenta Tráeme más dolor Me pide 40 Tengo 40, ¿no? Sí Es justo Se avecina a la tormenta La bruja prometió que volvería Y lo hará El caballero nunca fue capaz De crecer y salir de estas tierras Su corazón era negro Pero robó lo que no le pertenecía Robó la flor de alma de alguien Buscó una salida con fuego Y dolor ajenos La bruja Ah, vale Robó la flor de la bruja Lo han dicho antes Que alguien robó la flor de la bruja La bruja vio lo que había hecho Y lo odió Pero solo la bruja podía Atar la flor del alma Al negro corazón del caballero Solo la bruja podía destruir La barrera que protegía a la flor Así que fue a verla Razonó con ella Discutió con ella La amenazó Suplicó Pero la bruja odiaba a la flor Y surgió del fuego Y odiaba al caballero Lo odiaba porque Ella tuvo su propia flor Y la perdió Porque el caballero Había olvidado su dolor Porque el caballero Había robado la flor De alguien Para quedársela Ella podría haber atado Su corazón a la flor De surgió del fuego Él le suplicó que lo hiciera Pero ella era incapaz Pues tuvo su propia flor Y la perdió Para ella no había esperanza Solo dolor Cada vez que veía a la flor Se acercaba un poco más A la locura ¿No notas? Se avecina la tormenta La bruja quemará este mundo Hasta los cimientos Y entonces os encontraréis Una vez más Tráeme más dolor ¡Una vez más! ¿Es la bruja la madre? ¿Eres tú el caballero? Vamos a ver ¿Qué pasa con la araña? ¿Qué onda con la araña? ¡Ah! ¡Me muerde! Chiquillo Anda con la araña Me entiendo que Las telarañas no me hacen nada ¿No? Porque tengo el ¡Ay! ¡Jorín! No ha hecho La araña es buena Se la resuda todo parece ¡Ay! No con la pequeñita No puedo La grande parece que le da igual Pero la pequeñita no ¿No puedes decir a tu hija Que me deje en paz? ¡Oye! Que este debería estar A salvo aquí ¿No? ¿O qué? ¿O qué? Que no me deja abrir No sé A lo mejor es que no Y ya está No sé si está ahí No sé si está ahí Ah mira Esto también lo podemos Abrir ahora A ver Ah, mira la bruja ¿Areglamos el ascensor o...? Yo volvería, ¿eh? A donde empezamos el juego Un poco de backtracking A que tengamos todos los objetos Pues ahí ya los tengo todos No parece que haya mucho más Oh, mira Mom's Cookies Es la receta La receta de las gallitas de mamá ¿Es alguna manera de subir aquí? Entrar al castillo este Ah, mira, aquella caja la podemos abrir Con la palanca Más dolor Nunca superaré que el coleccionable sea dolor, ¿eh? Literal dolor Físicamente dolor Aquí no había nada más, ¿no? ¡Eh! ¡Abras! Hostia, no me he enterado Leer Ah, vale No sé quién, no sé cuánto Sí, no, vale No, no Cero idea Oh, espera Me ha parecido... Ahí había algo, ¿no? Eso se puede romper Ahí a la derecha Esto aquí a la derecha Se puede romper Con la palanca Ajá Es el primero de todos ¿Qué es? Un dibujo de la niña Lo que representa Como a la niña cayéndose Cuando lo de las galletas No olvides que hay tantos, ¿eh? Esto no es evidente Esto se puede romper Con la... No, no Vale Vale, aquí lo he cogido todo Aquí creo que también Ah, vale No, es ese de arriba ¡Ugh! Tengo que buscar como la manera De subir ahí Entiendo, ¿no? Si intentamos subir al árbol Es una modelo Y le ha puesto como... Traje de princesa Voy de stranger Y nos enseña Que el juego donde busques Un... Donde el coleccionable Sea un... Recuerdo un niño O algo así Ya, es mal, mal Sospecha Tiembla Y piensa que todo va mal ¿Cómo se sube a la torre? No tengo ni idea ¡Oh! Toma Va a ver que irse ya ¿Eh? No sé cómo se sube a la torre Cómo se entra en la torre Uy, luego el mapa es pequeño ¿Eh? Porque... Llegas enseguida A los sitios Podrían dar una pistola O algo Para matar Matar a los murciélagos Inmost Pero una Glock Le pongo a robar la almohada ¿No? Ahora ya no me la va Ahora no me deja Vaya, hombre Menos mal que me da, ¿eh? Por... Por revisar Ah, pero la torre acaba aquí La torre no es más alta Entonces, entrar en la torre Tiene que ser de alguna manera Que ya hayamos conocido Hola Ah, has vuelto Y me has traído la tela de araña ¿Qué tal te ha ido con los lobos? Da igual Ya me lo contarás luego ¿Vas a poner la tela de araña o qué? Despeja el ascensor Y yo arreglaré la cuerda Ah, vale Con el corazón negro, ¿no? Por cierto A mis compañeros de piso Les gustó muchísimo el... La longaniza de la... De la cesta de navidad A ellos Porque... Catarla yo la caté poco Han pillado 69 bebés ya ¿En serio? Madre mía, tú ¿Está todo listo? Pues en marcha Vuelve y cuéntame todo lo que veas Es que le he escondido a mis compañeros de piso 200 bebés chiquititos He dicho que... Se han comido a cara perro y no te han dejado Bueno, se la han comido Pero bueno, a ver Me han dejado un poco, sí Hemos glotoneado entre todos Y a dos más Voy a usar pico Y a ellos les ha gustado más que a mí Sobre todo a... A mi compañera Joder ¿No está cerrado? Vaya, hombre No, me voy a bajar por él Yo he probado hoy los... Los choripanes esos Es los... No es un choripán Los... Los... Que son como... Trocitos de pan quemado El... El... Sí, literalmente pan quemado, ¿no? Es lo que te han encontrado todos los bebés Pero no va a tardar... No sé La idea es... O sea, hay algunos que están muy bien escondidos, ¿eh? Quiero decir Hay algunos que están muy bien escondidos Hostia, le da miedo saltar Oh, mira, pues sí que hemos entrado en el castillo Caballero No, niña Y entonces subes al coche y vas conduciendo al trabajo Pero no sé conducir Ni trabajar Yo te enseño Solo tienes que tirar de la cuerda O empujar el coche ¿Y el trabajo qué? Obvio Sales de casa y vuelves más tarde De mal humor y cayéndote de cansancio Bueno, no me extraña que vuelvas de mal humor Si tienes que empujar el coche todos los días Creo que no quiero trabajar nunca Si no te importa Ay, que lo tienes... Ay, madre mía Que lo tienes ahí agarrado Es Halloween Pero no te pases empujando No quiero pasar cerca de ella Tiene un cuchillo Qué idiota eres No debe oírnos Nooo A la madre, claramente se la resopla Joder, qué tensión ¿Ha cortado la cabeza al conejo? ¿Ha decapitado al conejo? ¿Por qué? No ¿Qué es lo que veo en el suelo? Ah, la carretilla Ah, vale, que está en una carretilla el conejo ¡Casi muero! He pasado mucho miedo ¿Por qué está siempre enfadada? Discuten todo el rato Los sugo a través de la pared Él me compra regalos Pero yo ni los toco ¿También te trajo el coche? No Lo encontré en el jardín Debajo de un montón de hojas secas No sé de quién era Da miedo ¿Podemos hacer algo menos estresante? Dejando al té Turbísima la historia de la niña ¿Eh? ¿El cuánto ha cambiado? Es menos 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 como una cárcel Pero no conseguirá sobornarme ¿Quieres más té, señor conejo? ¿Por qué el padre la está intentando sobornar? Ah, si es usted tan amable Oh, sí Té de relleno de colchón ¿Pero qué haces? Se te quede, se te Pero ¿Se le ha derramado? Hoy ha hecho un té excepcional ¿Cuál es su secreto, señor Señorita Elizabeth? No hay ningún secreto Solo le he puesto un poquito de amor Y un Y una Ayer Una oruga se metió en la tetera Creo que sigue dentro Está sencillamente exquisito Me han contado una cosa Sobre las familias de la nobleza No hay cucharillas Las familias de la nobleza No tienen cucharillas No No las tenemos nosotros ¿Cómo vamos a comernos la tarta Sin cucharillas? Pues podemos usar las manos ¡Las manos! Discúlpeme, señoría Hostia, el conejo se pone violento ¿Eh? No somos unos sucios Menesterosos No sé tú Pero Oh Ha llegado el padre ¿Has oído eso? Parece que ha caído algo en el desván ¡Uh! ¡Uh! Cuidado con el desván Lo he desbloqueado Aquí estamos todos locos Celebré una fiesta del té No encontramos la llave al final Soy el tic-tac del reloj Incluso al otro lado de la pared Todo se desintegra en el flujo del tiempo Los minutos Los incontables átomos de nimiedad En los que se deshace una acción Son gusanos que consumen y destruyen Todo lo grande y absoluto La terrible cotidianidad Aplasta cualquier aspiración No hay nada en la vida humana Que se pueda tomar en serio El polvo no merece la peña La pena Que son las pasiones eternas Para esta ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! ¡Oh, boy! Ese conejo, ¿eh? Ese conejo sabe cosas Ese conejo sabe shit Ah, habrá que coger No puedo encender la luz Ok, hay un taburete y una silla El taburete lo puedo subir aquí No, pues tengo que moverlo luego Ah, vale Con esto podemos Ah, vale Esto vamos a subir ahí Es otro regalo Los del soborno O sea, el padre sobornaba a la niña Bueno, le compraba regalos, ¿no? Le hacía tal Dios mío Va a ser un pedófilo, ¿verdad? Dios mío Solo es un montón de andrajos ¡Se mueve! No Debe ser un planeta Que se precipita por un universo A una velocidad inconcebible Entre galaxias Que bailan a su alrededor Así que técnicamente Tengo razón ¡Se mueve! Conejito, amigo Este es borracho Madre mía Lo que va a haber aquí Oh, no hay nada ¡Oy! Dios ¡Míralo! Se ha escondido ahí Ay, he pasado mucho miedo Es verdad que hay alguien encerrado Creo que los niños era broma Creo que nunca he visto Más niños aquí aparte de ti No me acuerdo, pero ¿Ahí hay alguien? No, habrá sido el viento Se ha abierto la ventana Y ha caído al suelo Pero Seguro que ha sido eso Una vez que como el viento Tiraba un castillo entero Era un castillo de naipes Pero lo vi con mis propios ojos No creo que ¡Tarta! Nuestra tarta imaginaria Se va a poner dura como una piedra Si no la escondemos ahora mismo ¿Tienes la menor idea de lo difícil que es hacer una tarta imaginaria? ¿Sabes cuánto me he esforzado? En imaginarla Pero no necesitas harina imaginaria Luego huevos imaginarios ¿Y cómo vas a conseguir huevos imaginarios sin una gallina imaginaria? ¿Y la gallina de dónde sale? ¡De un huevo! ¿Pero dónde vas a sacar huevos imaginarios si es una gallina imaginaria? Casi me estalla la cabeza El conejo Tiene mi humor el conejo Pero aquí está La tarta Tan imaginaria como espectacular Seguimos sin tener cucharillas para la tarta Pues Las traeré de la cocina Está haciendo la cena Las cucharillas estarán en la mesa Porque vas despacito Quiero decir Dios mío Te va Dios mío ¡Para! 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 Dios mío ¿Por qué no desapareces de una vez? ¿Por qué sigues aquí? Déjame en paz ¡Vete, monstruo! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! Es decir, el conejo solo, ¿no? Tampoco Bueno Es que Lo, 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 lo Muerta que está esa familia Tú Me voy a montar por Mirienda Estamos acabando ya Me voy a montar por Mirienda Vuelvo en Ransantiamen Pausa Hola Se sigue Vamos a explorar el castillo Me pregunto cuál será el El final, ¿no? Porque tiene pinta que es La verdadera historia es la de la niña Y el resto es solo La manera de contar el cuento Vamos a buscar un poco más de dolor Quiero decir Está buscando dolor Como coleccionable Yo creo que eso ya Da a entender un poco De qué palo De qué palo rueda todo esto ¿Ve aquí? Qué raro Qué raro que la parte más alta no sea la La final Podía pasar ¡Hostia! Bueno, pero bien, ¿no? No supongo que es lo que Es lo que queríamos Eh, no Ahí Vamos Mira por dónde vamos, ¿eh? Pues si yo de aquí Me transporto aquí El menú es un poco Un poco palo, ¿eh? ¿Y se ha parado? El menú es mejorable Digamos Interfaz fuera del juego Se me agacho Que ya me da paranoia, tío En cada esquinita puede haber una historia De estas ¿Ves? O me da la razón Un momento Hasta que sepamos Un palo Vale Vamos a dejarlo ¡Oh! Esa llave No puedes como bajar ¿No? No supongo que se irá desde acá Ah, no puedo más Vale Vale, ahora será Vale Ya sacamos la otra Y la llave se caerá abajo ¿Cómo sabe nuestro protagonista Que hay una llave? Si no lo ve Ha No Oh, joder Madre mía, macho 200 bebés Así se sienten mis compañeros De De piso ahora Encuentran unos como ya, macho Pero si había uno aquí ¿Dónde no habrá? Oh Hola Es como una Es una aula Es alguien de ella Es la Es la Es la Es la mujer Es que hay tres personajes Quiero decir No es la hija Porque tiene el pelo negro ¿O no? ¿No? Un poco re-reversado Si fuera la hija Que se Pinto el pelo O algo así ¿Quién es entonces? ¿Quién es este tío? Pues todos asumimos Que ese es el padre Pero A lo mejor no lo es Hostia, está herido Y el abuelo Al principio del juego Había una Bueno, había una escena Que era un abuelo Se puso mejor Yo hasta ahora Mi teoría es El caballero Es el padre Y la niña Y este hombre No tiene que ver Con esa historia No, tiene que ver El caballero es el padre La pregunta es Si el caballero es Él también O sea, la niña La niña veía al padre Como un puto destructor Que entraba a todos los sitios La madre Como estaba abusada Pues no No concebía a la hija ¿No? O la odiaba O cualquier O algo similar Pero la pregunta es ¿Y este hombre quién es? A partir del ojo de quién Estamos viendo esto ¿Y dónde está? Si está en el limbo Si está muerto Si está Bien Bien Es como una trampa Hay que dar la vuelta O algo así Vaya Anda, mira dónde estoy Cuenta cuentos Cuenta cuentos Do this anymore A ver, de momento tenemos Dibujo este random Que no sabemos qué parece Pero parece como que Se está cayendo al suelo Parece a miña O las coletas Están pensando, no sé Familia La madre, la hija Y el padre Decapitado No sé Está hecho con pegamento Una Un dibujo de tal Con una princesa Con este de princesa Por encima Un dibujo Una persona De un modelo Las gallitas de mamá Piggy Piggy Binks O Bink O algo así No sé qué es Está rugado De mí para mí Porque nadie le regalaba Corazones Pero podría ser la otra Pero hemos visto Que le hacían bullying No sé Que no, una carta Que no puedo hacer esto más Una carta de suicidio Puede ser Un mapa Que habíamos pensado Que podía ser algo útil Pero no tiene Ni puta pinta Un corazón Lo que parece Eso es un corazón Una calavera Un faro Una X Y no hay nada más Incomprensible ¡Oh! ¡Toma! O sea, al final Esta era Esta era la dirección Ajá 60 llevo Oh, esto es pasando Claro Esto es pasando La casa La casa Que hacía Como de límite Coño Oh, shit Oh, shit Oh, fuck Pero como salgo Luego Ya bueno No te jode Eso iba a pasar No tengo el objeto Ah, pero que sigue Pudiendo pasar Con el robo Oh, vale Ah, vale Pero tengo que Hacerle venir Por aquí También ¿Te puedo intentar Tirar? Es que me va a matar Seguramente O, vale Unido Bien Más Tonto Bien 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 Bon Bien 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 ¿Tiene que ir desde arriba o qué? Ah, pero leches Hostia, pero que baja Baja muy rápido, ¿eh? Bueno Creo que hay que matarlo Creo que llegué hasta el fondo De esto ¿O qué? Es muy rápido Es muy rápido Si no le tiramos Yo voy a que matarlo ¿Y qué se llama? Y que se caiga Hasta luego No sé qué es esto Como unas flores Coño, ¿cuándo ha aparecido esto? Ah, es una polea Hostia, que venía de la nada esto, ¿no? Hostia, ¿no? Está ya modo Modo regalado, eh Buah, me han pegado mucho Y sigue recolectando dolor Me gusta cuando en la fantasía Introducen conceptos así tan abstractos En el sentido de, no tiene personalidad Es el caballero, y el caballero hace esto Porque es el arquetipo del caballero Lo que le toca Me gustan muchísimo los arquetipos en la fantasía Los arquetipos que saben que lo son Me gustan mucho Dios mío Lo que tiene que ver La velocidad con el tocino Ah vale, eso es que estás tú corrupto Cuando pega el golpe ese no es que esté aplastando Es que está, va, está corrupto él No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Voy a hit'em. No se lo ha entregado, ¿no? Se lo quería quedar, ¿no? ¿Boss final? No parece. He needs the pain they harvest and nurture and steal. Lo he devuelto a la vida con el... O sea, ¿necesitas robarles el dolor pero también necesitas que sufren? En fin. Tremenda historia, tú. Estamos llegando ya al final. Tremenda historia, tú. 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 Tremenda historia. Tremenda historia. ahora ahí, se ha muerto sola ahí, no he hecho nada, este pájaro este, mira eso, podemos usar eso, creo que antes no lo había podido usar, pero me van a matar igual, esto es lo de siempre tío, anyway, uy no, esto era para la historia esta, jolín, en serio, eso es lo que me duele, que ya me lo he dejado todo, seguro, ahí está la bruja, esto lo hemos picado, ¿no? sí, ahí, casi, se me ha olvidado sí, así, sí, 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 eso es lo que, por tanto, estoy usando un segundo Yo que si Anda, conejetes Que de hostias se mete este hombre Digo, a lo mejor No tienes caídas infinitas Pero bueno, hemos adelantado Oh shit Ah, vale, que eso abre ahí Pensaba que sería para la... Ah, vale, claro, son la misma Tremendo puzzle Este es el ascensor ese Hostia me mata Ah, vale, no, no he llegado Pensaba que era un proyectil Pero no es como que sea largo Joder, esto es todo para esto ¿Eso qué es? Equipo de arriba ¿Por dónde sale esto? Esto no sale por ahí, ¿no? Pues sale por arriba Me la pregunté, o sea, salir por arriba sale Me la pregunté si quiero que salga por arriba O es por aquí Pues es que sea... Vale, es aquí, es aquí Pues no caigo si aquí he estado Estamos de viaje Bueno, en fin Antes teníamos un hogar Pero alguien decidió que teníamos que ir de viaje Y nos dejó aquí Así que ahora estamos de viaje Mi hermano se ha perdido ¿Lo has visto? Vamos, estás siempre llorando Vale Desbloqueado Habla con los gatos cuando su hermano esté muerto Oh, shit ¿Se puede hablar con ellos cuando el hermano está vivo? Cuidado Cuidado, furos salvajes Mátalos rápido Pues si el hermano le vimos morir horriblemente No sé si le puedes salvar de alguna manera Yo desde luego no vi cómo Porque el bicho ese saltaba así o así Más atajos Pero a los furos he dejado en paz No hacen nada No hacen daño a nadie No, pero por aquí sí Más dolor Reconemos que lo coleccionable de este juego Es literalmente dolor Cristalizado Lo cual si me preguntas Me parece muy guapo Llevamos dos 6 y 20 Que de verdad una hora y pico Pues hemos ido a buen ritmo Oh, el zorro Si fuera un conejo ya lo tienes Es la hija, pero ¿Es un zorro? NoР No 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 Amén. La flor, el corazón, ¿no? La flor esa es la que... La bruja y el caballero. Es la flor que es su corazón. Son el marido y la otra. La parta. No. Se ha entrenado como si fuera un bebé. ¿Este es el final? Se la deja. Oh, se está oscureciendo. Machitando. Pero puede ser la madre, ¿no? Lo he desbloqueado. Descubre la fuente. Necesito una llave. Tengo que saber qué hay ahí dentro. Un telescopio en lo alto del armario. Me gusta mirar las estrellas. A mí me gusta mirar por las ventanas de los vecinos. Vaya, una referencia. Es mucho más fácil pintar las paredes. Da lo mismo donde pintes tus dibujos. No importan las sensaciones que transmitan. Un lienzo, vale. Con los míos transmiten, sobre todo, ira. Joder, el conejo, de verdad. Buja la puerta. No. 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 Anda ¿Has visto eso? ¿Un conducto de ventilación allá? Hmm Pues él está en la cama ¿Y qué da? La puerta está cerrada No te olvides de él Siempre está en el trabajo Me tenía mucho miedo ¿Pero por qué? No sé, no importa Creo que da igual que esconden en el desván Creo que hay un conducto cerca del techo Pulsarlo para entrar en su habitación ¿Qué? ¿Cómo? Eso da igual Hostias Los platos nos van a castigar ¿Y qué más da? Claro, el conejo no puede ir solo Ahí no, me he metido otra vez Ya como te vienes aquí atascado Dios mío, ¿qué hay en el desván? Es que tensión Le da igual, ¿eh? Que la pillen Primero se han marcado y cubiertos de polvo Con tanto olvidados desde hace años Antes le importaban mucho Pero ahora le dan exactamente igual ¿Cómo lo sabes? No No me acuerdo Hay algún pasaje encima de la puerta Puedes usar los dios para subir Hace un daño, chaval Oh, oh ¿Va a entrar? Que susto cuando he hecho el cambio de cámara Todas las fotos están tapadas Y hace mucho que nadie abre las ventanas El suelo está vacío Tenían otro hijo Antes se obsesionaba por tenerlo todo limpio Ella Pasó algo ¿Cómo sabes todo eso? Yo quizá fui su juguete El de ella Ah, va a estar ahí Eso lo voy a pisar de este juego Es una cosa monstruosa, ¿eh? La cajita esta Una llave Parece muy antigua Tiene que ser esta Vamos a dejar todo Patas arriba, ¿no? En plan que nos da igual Uh Vamos, vamos, vamos El desván El desván El desván Va a haber un cadáver seguro Bueno, pues subir A ver La pregunta es de quién Ojalá, solo haya regalos Solo hay juguetes para la niña Donde nos escondía el padre Compraba el por mayor El gemelo malvado No, yo creo Pero parece que había otro hijo, ¿no? Bueno, no sé La casa Pich, picha Dale ahí Hola Oh, pero eso es una rata Solo va a ser una rata A la sombra, ¿no? Es una rata chiquitilla Un mapache Evidente Este lugar Es Era Creo que era un mapache O sea, no hay nada En verdad aquí ¿Cómo es posible? Aquí no hay nada Solo trastos viejos inservibles ¿Dónde están los niños secuestrados? ¿Dónde los has escondido? La chimenea ¿Qué? El conducto de la chimenea Pero si no hay chimenea Es verdad No hay chimenea Está casado Tiene chimenea No, pero sí que hay Bueno, el conducto Sí que está Voy a llevar al horno ¿Vas a retirar el horno? ¿Qué vas a retirar tú el horno? No soy capaz de retirar el horno yo Lo voy a retirar tú Una niña de dos años No puede ni saltar Sí, hombre Son lo duras que son las paredes Se va a caer la casa encima tuya Hasta luego Y ahí la palmó, ¿no? Ah, pues sí Sí que hay cadáveres de niños Entonces Ay, Dios ¿Qué son? ¿Juguetes? Cosa El setano está lleno de cosas viejas de niños Yo tenía razón Están secuestrando a niños Quiero salir Quiero salir de aquí, por favor Mamá, papá Por favor ¿Dónde estáis? Lo he desbloqueado Descubre qué hay en el ático No hay nadie No puede salir while el keeper still needs them Me encanta el caballero que está jugando a su propio juego Literalmente está jugando a su propio videojuego No, 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 no. El mapa es el mismo que ya hemos recorrido pero ha cambiado No hay que escapar por ellos, por los negros son sus sueños Even if you steal a flower, it'll never be yours Such things should never happen Flowers must stay with those who gave them life Flowers must stay with those who gave them life Rae Na River La Probe Tengo que salir Tengo que salir antes de que vuelva No tengas miedo Encontraremos mi casa Solo tengo que coger provisiones Agua, hay que coger agua No te tiro Oh, ha llegado Si que es, ¿no? Si que es el protagonista El padre es el protagonista de la aventura Es un secuestro a niños ¿Por qué me has secuestrado? Llévame con papá y mamá ¿Cómo? Ah, vale Va a ser que sus padres murieron Y ellos la adoptaron Y los objetos de niño Era porque tenían un hijo antes Y lo habían perdido Por eso la mujer del pelo negro Odia a la niña pequeña Porque no es su hija No es ella Porque el hijo le dijo eso No eres tú Cuando le tiró el conejo Era porque el conejo era del otro Esa es la historia que cuentan ahí La historia Yo entiendo que son historias completamente ajenas La una de la otra Lo que me están contando aquí es Tiene pinta Sí, ¿verdad? Tiene sentido Que no es que están secuestrando Sino tal Lo que aquí nos están contando es El caballero este Quería la flor Y la única manera Era sirviendo al guardián Pero el guardián No le da la flor No le da flor ninguna La historia del guardián Es la que menos me cuadra A él se lo va a decir, ¿no? Ok ¿Dónde están mis padres? ¿Qué les ha pasado? Vale, sí La historia de la niña es esa No, estoy segurísimo Que tiene que ser eso Se ha roto la protección Por fin, una flor de alma Para el caballero ¿Para qué quería el caballero Una flor de alma? Ojalá Ahora cambian los controles A literal Las vemos Y matas al boss final Ese Pa, pa, pa Todo Super Souls Cría flor de alma Para ser libre ¡Ah! Se la comiste Oh no Que es un boss de verdad Oh no Sí, hombre Que vas a nadar tú Con esa armadura No me hagas luchar Y este personal Que es super clunky Solo, solo es solo Soy solo Toma Oh, el guardián Oh, se la lió Eh, ¿por qué está esta? ¿Qué pasa aquí? Se le ha ido la olla Se los ha cargado los dos Se los ha cargado Vamos a irnos los tres Como queríamos Ya está con ella Pronto también iré yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si, era el padre Si, era el atropellado de camino un coche Si, era el atropellado de camino un coche Si, era el atropellado de camino un coche ¿Quién es? ¿Qué? Es él Es él mismo O sea, murió Murió de camino Si, es la madre con el bebé Cuando eran jóvenes Él nunca era un knight, ¿sabes? De una manera o de otra Todos servimos a la guardia O sea, nace un hijo Ah, con el pelo negro La niña con el pelo negro La que se suicidó La que vimos suicidarse No, habíamos visto una niña Pero no se suicidaba Ah, pero no le caía bien a la peña Hacía bullying Y consuma Cocinando con su madre, claro Al final Todo el juego va de una historia De una persona que no conoces Pero bueno, el padre estaba buscando a esta niña Siempre que ves al padre viajando por el mundo de himnos Se está buscando a la del pelo negro No a la del pelo blanco Él no conseguía salvarla, pero Y eso fue su novia El caballero O sea, sus padres no pudieron Salvarla Bueno No pudieron Hacer que no quisiera Quitarse la vida Entonces cuando se quitó la vida Adoptaron una Ah Ah, en el edificio Robó la flor Vale Que es que Que cogió una niña El padre la robó Literalmente Claro Cogió al bebé Salvó a un bebé de un incendio Y aceptó a ti Con todo Su corazón Claro, pero la niña La niña estaba Claro La niña Recordaba que Había vivido en otro sitio Y ella no Claro, claro Me gusta porque lo hemos pillado Tenías que venir conmigo Debemos estar con nuestra hija Iremos con ella ¿Te enteras? Ella se Ella no lo soportó Ella lo soportó Lo soportó a ti Es lo que dice Quisiera que los dejara juntos. Para seguir su flor. Ella tomó a mi hijo. ¿Hijo? ¿Este es el abuelo? Este es el abuelo. Este es el padre del marido. Este es el padre del marido. Por eso habla en segunda persona. Es otro personaje. Este es el padre del marido. ¡Guau! ¡Qué giro! Se cargó al marido. Se mató ella. Pero la niña no la mató. Se fue sola. El padre del marido. 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 Él ha vuelto a su casa. No Como han dejado entrar una niña Un edificio derruido Lo que me ha roto es eso Que este tío es el abuelo No es el abuelo de la hija original Y el abuelo de tal No, no salte Vaya Me habían avisado que este juego es Duro de pasártelo si no estás emocionalmente bien No, no salte Oh, está viva Vamos La salvó entonces Solo hay tres tumbas Claro Es verdad Juegazo, chaval Juegarral Uh, me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Muy bonito Muy chulo Muy chulo Impresionante Muy loco Que al final llevas al abuelo Llevas al abuelo Que vio como O sea, la historia fue esa La familia que tiene una hija La hija muere por Por bullying Por literalmente Por Pues algo por lo que muere mucha gente Por desgracia Una causa De menor De muerte En menores Grande Que es Suicidio Eh Hay un incendio O lo que sea Tal El padre Salva A A una niña Pero la madre no lo puede soportar Entonces la niña Pues descubre La otra Tal Ahí se ven las imágenes La niña descubre La La otra Tal Lo que quedaba De la anterior hija Que había algo escondido Tal Y Y la madre Pues eso No puede soportarlo más Hay que no Take this anymore Que le decía No eres ella Quien eres La madre dice Nos vamos los tres Con nuestra hija Comete el acto tal Y el abuelo llega Justo para salvarla Entonces el abuelo con la niña Estamos viendo la historia del abuelo Desde el punto de vista del abuelo Es lo que me descuadra Un poco que pinta el abuelo Pero Aquellos de vosotros que sufrís Sabéis que no estáis solos Si estáis pasando un mal momento Podría haber alguien en tu entorno A un profesional cualificado Wow Tremendo final Uy Eso es emotivo Completo la escena final Una historia de amor Ya está Esto es inmost Dos horas y No Tres horas Tres horas y Tres horas en punto 3-0-0 me ha costado Poña que le ha costado 4 Pero bueno Me faltan Recuerdos y cosas así Pero Pero como siempre Pa' qué Muy buen cierre Sí Efectivamente Es una historia bonita Muy chula Y eso No Si hay algo mal En vuestro corazón Hablad con alguien Que siempre hay gente Para Haceros caso Y escucharos Un abrazo muy fuerte Luzbel Gracias por haber estado Aquí conmigo Haberme acompañado un ratito Yo me retiro ya Y Nos veremos pronto Un beso Chao Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso